Pues ahorita ya estamos ya en la priorización de obra, vamos a ir a cada comunidad del municipio para ya ir integrando los expedientes. ¿Ya se ha hablado con los municipios, con los ayudantes? Ya tuvimos los foros de consulta ciudadana, ya se formó el comité del copladeo municipal también. ¿Ahorita ya tienen lista de prioridades o todavía las están? Vamos a ir apenas a las comunidades para lista de prioridades. ¿Y cuándo van a empezar esto? Digo, para que le vaya pensando, pues los ayudantes, la población vaya consultando. Mire, ahorita nos detenía un poquito porque ve que se vino el proceso de cambio de ayudantes municipales, pero ya el día primero de abril le toman posesión los nuevos ayudantes y a partir de ahí vamos a empezar con los trabajos. Bueno, pues algún mensaje que le quisiera mandar a la ciudadanía. Pues si hay algunos pendientes todavía que tengan de petición de obra, todavía estamos a punto de poderlos integrar. Si alguien tiene por ahí algún pendiente, que acude aquí al ayuntamiento y con todo gusto lo atendemos para que formen parte también de la priorización de las obras. Gracias. Gracias. Gracias.